Hola y sean bienvenidos de nueva cuenta al canal de Historia y Clases. En esta ocasión, dentro de la serie de libros-reseñas, se presenta el libro El Siglo de las Luces de Alejo Carpentier. El autor del libro era de ascendencia francesa y nació en la ciudad suiza de Lausana en diciembre de 1904. Durante su infancia se mudó con su familia a Cuba. Estudió la carrera de arquitectura sin terminarla. A partir de la década de 1920, se dedicaría al periodismo escribiendo en diversos periódicos y revistas de Cuba y Francia, país donde residiría en la década de 1930. También vivió en España, México y Venezuela. Posteriormente, Carpentier sería funcionario y diplomático al servicio del gobierno de Cuba después de la revolución acaecida en ese país en 1959. A la par de su actividad como funcionario, Alejo Carpentier publicaría diversos libros, entre ellos El Siglo de las Luces, el cual se publicó por vez primera en 1962. Es en esa época cuando surgiría el movimiento literario conocido como el boom latinoamericano, cuando autores hispanoamericanos de una generación posterior comenzaron a obtener notoriedad en la publicación de sus obras. Alejo Carpentier falleció en París, Francia, durante su misión diplomática como representante de Cuba en 1980. El libro titulado El Siglo de las Luces es una novela histórica ambientada a finales del siglo XVIII. Ese siglo ha sido conocido precisamente como la Centuria de la Ilustración o el Siglo de las Luces, debido a las ideas políticas, científicas y filosóficas de pensadores en lengua francesa, las cuales sirvieron como sustento ideológico de las revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Los personajes principales son jóvenes oriundos de Cuba, considerados como españoles americanos en ese entonces, de nombre Sofía, Carlos y Esteban, quienes a pesar de quedar en orfandad, pertenecen a una clase social acomodada y acceden al conocimiento de la ilustración. Ellos se encontraban entusiasmados con las ideas de los pensadores ilustrados y con las noticias de la Revolución Francesa. Después, los personajes ficticios tienen contacto con el personaje histórico de nombre Jean-Daptiste Victor-Yougue, quien fue administrador colonial al servicio de Francia en el Caribe, siendo gobernador de la isla Guadalupe y de la Guyana Francesa. Los protagonistas de la novela viajan por el Caribe y llegan a Puerto Príncipe, actual capital de Haití, y en ese entonces, colonia francesa. A pesar de estar en una colonia, los protagonistas se sentían en Francia y en su ambiente revolucionario, pero conforme va desarrollándose la trama, los personajes comienzan a enfrentar en la Francia caribeña los problemas, las contradicciones y las desilusiones de las consecuencias del movimiento revolucionario francés y sus repercusiones en sus colonias, así como el conocimiento de opiniones sobre la Revolución Francesa y sus consecuencias en el mundo hispánico. Tras la ejecución de Luis XVI y el llamado Reino del Terror, buena parte de la población española en ambos lados del Atlántico se sintieron temerosas de sufrir algo similar con su monarquía. Además, al considerar el ideario de buena parte de los pensadores y precursores de las independencias de Hispanoamérica se puede asegurar en varios casos el carácter conservador y contrarrevolucionario o si no, antifrancés de los padres de las naciones hispanoamericanas. En la narrativa del libro también se destaca la mención de personajes históricos de relevancia para la historia de Haití, del Caribe e incluso Francia, como el propio Jean-Baptiste Víctor Lluch, el rebelde Vincent Oye, quien fue torturado hasta la muerte, así como los héroes nacionales haitianos Toussaint Louverture y Jean-Jacques de Salim. Este último se proclamó emperador de Haití después de la independencia y después fue asesinado a traición. Con la mención de estos personajes se hace un poco más entendible el contexto histórico narrado por Alejo Carpentier. Entre los principales problemas del contexto está el concepto de libertad e igualdad ante la ley, el cual discrepaba con los intereses comerciales y mercantiles de los esclavistas, aunque incluso hubiera esclavistas manifestantes a favor de las ideas de la ilustración, lo cual sería una incongruencia. Para muestra la siguiente cita textual. Vivimos en un mundo descabellado. Antes de la revolución andaba por estas islas un buque negrero perteneciente a un armador filósofo amigo de Juan Jacobo. ¿Y sabe usted cómo se llamaba ese buque? El contrato social. La decepción por los ideales juveniles de los protagonistas hacia la ilustración y la revolución francesa se incrementa cuando ven a Jean-Baptiste Victor-Hugh como funcionario colonial y convertido en el Robespierre de las islas. En referencia al líder revolucionario del periodo conocido como la era del terror por la gran cantidad de ejecutados por ser sospechosos de estar en contra del régimen revolucionario. De igual forma se menciona la presencia de la guillotina en los territorios franceses del Caribe. Para concluir la novela El siglo de las luces resulta ser una acertada narración donde se vincula el contexto sociocultural del autor. Al establecerse en Cuba y ser de origen franco-suizo Carpentier logra conectar el mundo francófono con el contexto caribeño relacionando los acaecimientos de la revolución francesa en la Francia ultramarina del Caribe y acercando un poco la historia de Haití y otras islas consideradas como parte de Latinoamérica hacia los países de la América hispanohablante. En el texto también hay diálogos escritos en francés considerada como la lengua franca de la época. Este es un aspecto que comparte la novela del siglo de las luces con otro clásico de la literatura como lo es La guerra y la paz de León Tolstoy. Ambas obras se caracterizan por desmitificar aspectos de la revolución francesa a través de su narrativa. Tolstoy desmitificó la imagen del gran héroe existente en el imaginario popular para Napoleón y Alejo Carpentier acercó los excesos y las incongruencias de la primera república francesa a su contexto geográfico es decir el del caribe para hacerlo aún más entendible para el público hispanoamericano. Así finaliza esta reseña si les ha gustado denle un pulgar arriba comenten compartan y suscríbanse para revisar los videos del canal por último se les invita a realizar su donativo en Patreon para sugerir nuevos temas conocer los próximos videos del canal y contribuir con la mejora de los contenidos por su atención muchas gracias gracias